Y aunque vos quieras llenar de luz lo que está oscuro Lo quieras llenar, yo no sé si falta un ratito, si va a ser ya Pero te voy a llevar Un ángel me va a cuidar Y sabes que no estás solo si ya nos quedamos a festejar No te lo van a sacar Y dices que esa suerte que viene y que va no dura A esta altura Un ángel me va a cuidar Y sabes ¡Gracias! Sí, vinimos nosotros a jugar Estamos jugando el argentino como está jugando Adeo también Nos servía este partido como hoy para ir preparándonos Para lo que va a venir también de la liga y también del argentino Que si tenemos que jugar el fin de semana que viene Y sí, creo que hicimos un buen partido A lo mejor faltaron algunos muchachos porque descansaron Y vinimos con otros que creo que lo hicieron muy bien Ganamos bien merecidamente Y jugamos bastante bien Que es lo que pedimos Lo que le pedimos también al otro A los que estamos jugando el argentino Intentamos jugar siempre igual Y bueno, hoy nos salió un partido lindo Jugaron bien con la mayoría de los chicos del club Prácticamente todos chicos de las inferiores Y reforzándolos si se quiere con Batista, Torres y Batisti Que son jugadores que ya tienen roce en primera También sirven este partido para darle rodaje a los chicos, ¿no? Sí, como te decía, por eso venimos con Tenemos casi 33, 34 jugadores Que lo estamos haciendo rotar Estamos tratando de que hagan fútbol parejo todo Para que lleguemos bien al inicio de la liga todo Y hoy quedó demostrado que están entrenando bien Están a la altura Hicieron, como decía, un buen partido Con algunos muchachos también que ya vienen jugando más partidos Entonces no les queríamos dar tanto de gaste A los muchachos que venían jugando más Y los otros chicos que entraron a jugar hoy lo hicieron muy bien Con el debut o la vuelta del Tom Vicente a las canchas Algo no menor, por lo menos, para el hincha de Carcaraña Sí, es importante que el Tom practique Que él va a sumar, él va a venir Y después se va a dar solo si él tiene que jugar o no Se va a dar por la parte física cómo se sienta él Ya hace ahora dos semanas Y ojalá, no es cierto, no pare Que haga un mes o dos seguidos Hasta que él se ponga físicamente lo mejor posible Y después va a tener su chance de jugar seguramente Bueno, Claudio, la última El rival de los cuartos de final del torneo en el interior Va a ser la saque de Arroyo Seco Un partido más que complicado Pero una fase muy interesante de este torneo, ¿no? Sí, no sé, el equipo no es cierto que tendrá ahí Villa Constitución Pero bueno, nosotros estamos confiados Venimos bien, los dos últimos partidos del argentino Lo jugamos, creo que hicimos un juego bastante bueno Llegamos al gol también, que a lo mejor es lo que nos faltaba Así que esperando a ver si es Asag el rival Bueno, tratar del otro domingo de hacer un buen partido Y después esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!